Cambiamos de deporte pero no de emoción Eso no me lo esperaba Ahora vamos a ver del deporte ráfaga Para ello toda la información de la NBA en esta temporada 2021 A pocas horas de que concluya la votación para el NBA All-Star Game 2021 Hubieron cambios de último minuto De veras se pasan En un principio se iba a disputar el domingo 14 de febrero en Indiana Pero Don Covid hizo de las suyas Y tras una reunión con la National Basketball Association Y por supuesto el sindicato de jugadores Llegaron un acuerdo que sería el domingo 7 de marzo Ahora en la casa de los halcones de Atlanta El formato cambio Se regresa nuevamente a la votación donde se le da el poder a los aficionados Los fanáticos podrán votar sabiendo que el 50% dependerá de ellos El otro 25% de los jugadores Y el restante el 25% de periodistas Se elegirán a 3 jugadores frontcourt O sea interiores y exteriores Además de 2 guardias que serán los bases y las escoltas de cada conferencia ¿Y cómo voto? Oye, oye despacio cerebrito Hay 3 opciones para ejercer tu voto en este partido La primera es que entres a la página oficial de la liga Donde cada 24 horas podrás ejercer nuevamente tu voto La segunda opción es registrarte en la app oficial del NBA Llenarás un formulario Te darás de alta con un usuario Y así podrás ejercer tu voto Por último están las redes sociales Precisamente será Twitter la que contabilice los votos Deberás dar retweet y comentar con el hashtag de tu jugador de preferencia Por ejemplo Hashtag LeBronJames Hashtag Stephen Curry Hashtag Kevin Durant Por decir algo El próximo 18 de febrero se darán a conocer los estados finales Vaya Eso explica muchas cosas Serán un programa especial que se transmitirá en TNT Pero para Estados Unidos Y los suplentes ¿Quieres que me ponga rudo eh? Bueno, ellos serán elegidos por los entrenadores de cada equipo Se darán a conocer el martes 22 de febrero Y con ello sabemos el equipo total de cada conferencia La tercera noticia es que no vea fin de semana completo en Georgia La exhibición de crevadas Tiros de tres Y juego de celebridades se suspenderán por la pandemia Solamente se llevará a cabo el juego de estrellas En una inmensa burbuja que se montará una semana antes del espectáculo Tras la segunda ronda de votaciones Ya nos podemos frotar las manos Y saber que jugadores podrán estar en la duela ¡No te lo juras! Los nombres de Le'Veon James, Stephen Curry, Kyle Irving, Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic Son algunos que sobresalen en este segundo corte Es así que el State Farm Arena de Atlanta Que cuenta con la única pantalla LED 360 grados de la marca Samsung Albergará la edición número 70 del NBA All-Star Game También los uniformes ¿Cómo serán? Oye, tranquilo viejo Al tener los derechos deportivos La marca estadounidense Nike patrocinará ambos uniformes La edición anterior estuvo constituida por el modelo Jordan Necesito uno de esos Este año veremos si nuevamente el Rey estará en las Jerseys ¿Qué conferencia ganará? ¿La oeste o la este? El juego de las estrellas nos indica que es la mitad de la temporada Vamos a ver si el resto de la misma seguirán dominando los Sixers y los Jazz en su respectiva conferencia Por ahora nos despedimos Pero volveremos con mucha más información Y que hará los mejores partidos de la NBA En ese momento Cell sintió el verdadero terror Así que amigos Para más información acerca de la NBA Sigan nuestras redes sociales Me puedes encontrar en Twitter como ArrobaManuelístico Yo te conozco Y que hará en Cariocas TV